A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció Y a los paparillos cantan, la luna ya se metió Al avío, al mar, a la simón, va, 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 va Muy bien Que le soren Ten cuidado, bombón, que se vaya a quemar Una porra más, a la vivo, a la bajo, a la simbomba Fuerte el aplauso, que se oiga Ahora sí, mordida Mordida, mordida, mordida Mordida Ahora sí van a partir el pastel Y también se va a despedir Dora Díganle adiós a Dora Los que no se hayan tomado la foto con Dora Por favor, ahorita se pueden tomársela Antes de que se vaya, por aquí va a estar Y luego se va a retirar Continuamos